Fuleteros, volvemos con entrevista en exclusiva con los parceros pioneros del reggaetón colombiano, golpa-golpe. ¡Epa, epa, epa! ¡Venga! Saludos, saludos. Oye, qué buena, qué buena, ¿eh? Oye, me faltó hacer el... Oye, el honor de tenerlos por acá. Anteriormente, en un sofá en un hotel y ahorita llenan cabina en Exxon, ¿no? Claro que sí, felicidades por este logro. Se nota muy bacano todo el proyecto, todo el proceso, todo el progreso. Entonces, para nosotros también es muy agradable esto porque te dimos... Crecer, ¿no? Crecer, sí. Lo mismo que pasó con Golpe a Golpe. Dijiste ahorita, somos pioneros en Colombia, pero estamos en el lugar que más nos escuche en el mundo. Y para nosotros es la casa más importante y es México. No, buenísimo. Ya casi cada 15 días por acá, ¿no? O sea, México los áfagas, ¿sabes? Acaban de tener conciertos también, ¿eh? Correcto, ¿no? O sea, están en conciertos también por acá de tour. Que la gente también se active, ¿no? O sea, esto sale el sábado, obviamente. Entonces, ¿quedan algunos conciertos para que la gente los pueda ver? Todavía hay unos conciertos pendientes, así que por las redes sociales, arrobaGolpeAGolpe, en TikTok, en todos lados están pendientes de lo que viene, de lo que vamos a estar haciendo aquí en México un ratito. Yo creo que son los últimos de este año, así que vayan, vayan, vayan. Que se pongan activos, que se activen, ¿no? Oigan, la última vez me platicaron que venía un disco en camino. Yo me quedé con las ganas, ¿no? Tenían ahí colaboraciones brutales. ¿Qué rollo con eso? ¿Sí viene? ¿Sí sale o no sale? Mira, el tema de la música va variando, ¿cierto? Pero nosotros en el estudio tenemos mucha música guardada. Lo que pasa es que todavía estamos en el concepto de que hay que sacar sencillos, hay que cautivar a la gente, sacamos un tema que se llama Parse. Queríamos sacar música solos, porque si tú analizas bien los éxitos de GolpeaGolpe, estar enamorado, juego de niños, no sé cómo se llama. Los grandes éxitos de GolpeaGolpe han sido PequeñoJuan y Mr. Degg. Y dijimos, bueno, vamos a darnos la oportunidad de sacar música solos. Y después sacamos estas colaboraciones. Tenemos una colaboración con Ryan Castro, que está ahí muy, muy caliente. Tenemos algo con Ñejo. Tenemos cosas muy listas ahí. Pero sacamos dos sencillos, empezando este año. Uno se llama Parse y el otro se llama Mal de la Cabeza. Como que dijimos, bueno, hay que darle a la gente ese GolpeaGolpe. PequeñoJuan y Mr. Degg. Entonces queríamos como quemar esa etapa antes de soltar ya como las colaboraciones. Por ahí también hay algo con MaggiJuan. ¡Órale! MaggiJuan de Proyecto 1, sí. Tenemos un mambo muy bueno con él. Estamos hablándolo. Lo que pasa es que, como dice el mister, la música está en el estudio. Hay que buscar el momento propicio porque estos artistas se están moviendo mucho por todas partes. Por todo el mundo. Entonces es difícil conectar con ellos en Medellín para poder parar todo. Pero ya todo estaba sobre la mesa. No es decirnos que ellos, desde el momento, hacen el video y es para la calle. No, durísimo. Más bien, están calentando motores, ¿no? Se podría decir, ¿no? Es correcto, ¿no? Lo más bacano es que GolpeaGolpe es una marca. Y la gente no se olvida de eso. La gente nos quiere por esos clásicos. Entonces el grupo se está moviendo. De hecho, acá que yo me encuentro a alguien, me dicen, ¡Ey! Los veo muy activos. Los veo activos. Es como que es el común denominador. La gente no nos dice como que, ¡Ey! ¿Dónde estás? Ah, desaparecían. No, no. GolpeaGolpe se escucha en todos lados. En el antro, en la fiesta. Acabamos de venir de Estados Unidos. Estábamos en Estados Unidos en la fiesta de Colombianidad, que allá se celebra el 20 de julio. Entonces estuvimos en Boston, en Nueva York. Estuvimos también en Los Ángeles, en San Francisco. Entonces, para nosotros como que eso nos mantiene vivos. Se mantiene como la llama del grupo. Es algo que le tratamos de inyectar a los nuevos talentos, a la sangre nueva en Colombia. Ustedes saben que Palma es el estudio pionero en el reggaetón en Colombia. Palma con Mister GolpeaGolpe. Y hay mucha nueva escuela que viene como apresurada con lo que está pasando con la música hoy en día. Que va muy rápido, a una velocidad muy, muy, muy fuerte. Y le tratamos de decir a los pelados que la cojan con calma. Que traten de lograr éxitos. Porque eso es lo que hizo GolpeaGolpe. Hizo unos éxitos. Y cuando uno llega a hacer un éxito, perdura por siempre. Que no se enfoquen en hacer canciones. La de moda, la de moda. Porque la moda pasa, ¿cierto? Exacto. Entonces, es una tarea bacana que tenemos también ahí con la sangre nueva. Que se empeñen en hacer música, ¿verdad? Que trascienda. Dejar legado, ¿no? Se puede decir. Oigan, para la gente que no sepa quién es GolpeaGolpe. Acá les vamos a dar un pedacito para que la gente sepa, ¿no? ¿Juego de niños o cuál les gusta? La que tú cojas. ¿Cuál sería su 25 de GolpeaGolpe? Vamos a poner un poco de pesito para que la gente sepa. GolpeaGolpe, para la gente que no los reconoce, obviamente saben quién es, ¿no? Hay otra que es más clásica, que ahí es la chinita de los ojos cafés. Es más antárea todavía, ¿no? Pero este, te juro que fue... Me dice la productora que se la dedicaban cuando... Sus novios, ¿sabes? Algo muy bonito. Cuando nosotros estábamos en el estudio, empezando, que todavía, digamos, lo hacíamos con las uñas. No se había creado industria. Mr. Deque, una vez me llama, estaba recién salido el YouTube. Ok. Estaba recién salido, o sea, y me dice Mr. Juan, mira lo que estoy escuchando en YouTube. Me llamó y había un video de dos chicos, un chico y una chica en una balsa, en un lago. Debe ser en Xochimilco. Xochimilco, algo así. Y en el fondo sonaba la chinita de los ojos cafés. Entonces yo decía, ah, sí, la chinita. ¿No te has notado algo? Y yo, ¿qué? Mira de dónde está publicado. Y decía, México. ¡Guau, qué duro! Ay, no lo podemos creer. ¿En serio está funcionando en México? Y ahí empezamos a visualizar México, México, hasta que un día llegó la llamada. Es correcto. No, muchos productores igual de Puerto Rico y así, le digo, esto fue un hit acá. Y la, yo ni sabía, yo le hice nada más y salió. Pero, o sea, se pegan acá, ¿sabes? Estaba estuvo por eso. Oiga, recientemente lo vimos ahí con Warner, ¿no? Firmaron, creo que, no sé, distribución, no sé qué rollo. ¿Puede contar la gente igual un poco de este rollo? Mira, con Warner hicimos algo con el tema de la distribución, todas las canciones, todo lo que es el catálogo de Golpe a Golpe. Toda la música de Golpe a Golpe va a salir a través de Warner. Es un apoyo muy importante para nosotros porque, pues, realmente es primera vez que hacemos como algo importante con A Major. Antes habíamos firmado como con disqueras, como colombianas. Exacto, en alguna época estuvo Emmy Music que no siguió. Pero ahorita hicimos ese tema de la distribución con Warner y ha sido bien importante para el apoyo en toda la parte digital, ¿cierto? Buenísimo. Pero el catálogo también editorial, o sea, la parte como compositores, porque lo bonito de Golpe a Golpe es que Pequeño Juan escribe, yo también compongo, produzco. Eso ya lo hicimos con Sony. Entonces, bueno, los dos, bueno, son competencia no directa porque uno hace es como la parte de la composición y otra cosa es la parte de la música. Entonces, ahí estamos, pues, como de la mano de dos majors ahorita y eso nos ha servido bastante, pues, como para tener un peso, como un apellido, ¿cierto? Golpe a Golpe, 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 pero ya ahora tenemos un respaldo ahí. Correcto. Oigan, una pregunta ya que yo quisiera hacerle más personal. Ahorita están sacando canciones todo el rollo, ¿no? Tienen ya hits con los que pueden mantener, ¿no? La esencia de todo el rollo. ¿Para ustedes ha sido complicado adecuar a esta etapa nueva música? Claro que sí. Para nosotros fue difícil pasar de la era análoga. Ajá. Ok. O sea, sí fue como... A todo este cuento de las plataformas y eso nos cogió, digamos que, o sea, hay que ser honestos, digamos que nos aporrió un poquito al principio. Y nos dimos cuenta que pasó también con muchos artistas grandes, con Don Omar, con Yankee, con Juanes en Colombia. Es correcto. Hay artistas que son muy famosos, pero las redes sentaron como tarde y las nuevas generaciones que vienen más disparadas con ese chip de lo digital. ¡Pum! Nos cogieron una ventaja muy grande. Y nos cuesta mucho también a veces por la edad que ya tenemos, porque ya llevamos rato trabajando para decir, cogerle el ritmo del TikTok o todo este cuento que es más... Es correcto. Como una onda más juvenil. Entonces a veces como decimos, bueno, hasta allá no podemos llegar. Y antes no se hacía eso, ¿no? Más bien, creo que hasta la edad más prohíada al artista lo sentías más inalcanzable, ¿no? Exacto. O sea, es como ya más fácil, ¿no? Y entonces también otra cosa que nos tocó fue que pasamos de poder sonar una canción un año entero en la radio. Estar enamorados o casi un año entero en la radio, pasar de una canción a mes, a un mes. Un mes ya es un clásico. No, esa canción ya está vieja. Pues lleva un mes. Es correcto. A ver la otra y la otra. Entonces ese ritmo, digamos que no lo quisimos, no nos quisimos contaminar con ese ritmo y seguir a nuestro ritmo. Entonces por eso no tenemos el afán de decir, somos los que más sonamos los primeros. Pues no, nosotros somos música y vivimos con la música. Entonces la idea es seguir sonando por siempre hasta que un momento vuelva y la lámpara al hombre y como dicen por ahí. Y poco a poco, ¿no? O sea, estamos en la fuerza por ahí, ¿no? Nosotros no tenemos afán. Nosotros no tenemos afán. Para nosotros esto es la vida cotidiana. Es correcto. Hay una frase que no recuerdo muy bien cómo era, pero decían, hay más famosos siendo artistas que artistas siendo famosos, ¿no? Entonces creo que es la frase célebre, ¿no? Se podría decir. Oigan, vienen con sorpresas con mexicanos. Ya nos surgió este hotel, ¿no? No sé, eso sí. Yo creo que tú fuiste de los primeros que nos sembró como la semilla con eso. Exacto. Cuando nosotros estuvimos hace, hace que hace un año más o menos conocimos a Malilla y Malilla estuvo en un concierto de golpe a golpe y se oyó la chinita de los ojos cafés. Empezamos a tener mucha, buen contacto con él en WhatsApp, toda la cosa. Hemos hecho ya intentos con Malilla de hacer canciones, pero tenemos algo y es que él quiere hacer un romantiqueo y nosotros queremos hacer un perreo. Entonces, como que no nos hemos puesto de acuerdo, ya hemos hecho ideas. Eso por el lado de Malilla, pero quería contarte que salió otra colaboración muy importante con Full Brand, que es un combo grande. Un combo veracruzano, ¿sí? Un combo grande de Veracruz, ahí está Jeff, ahí está Noriega, está Alan Dazmel, hay alguien de aquí que es Dysak. Dysak también, del Usilito Amigo de Candela Music, ¿no? Del combo de Usilito. Entonces ya como que entendimos cómo funciona, porque en el mundo entero ya es una onda que ya no se puede parar, el reggaeton Mexa ya no se puede parar y sentimos que golpe a golpe tiene que darles ese apoyo también. Ellos cuando grabaron con nosotros era impresionante porque decían, yo crecí con Juegos de Niños y nosotros, papi, pero tú eres un duro, tú eres un duro. Pues uno como que se la da, como que no, pero él también. Y nos pusieron a hacer Tik Tok de Juegos de Niños, estos verracos. Ahí están el Tik Tok de Juegos. Qué padre, qué padre. Súper raro, dice el pequeño juez. Oiga, ¿sabes qué? Que es muy bonito eso porque nosotros en algún tiempo con, eh, se me va el nombre, Angelito, ¿cómo es ese? Tú, Angelito. Tú, Angelito. Todos ellos que hablábamos decíamos, voy a necesitar más exponentes en México, él era como único. Ajá, como el exponente único. Y nosotros decíamos, en algún momento, se va a dar. Se va, y lo hacía muy bien, o hace muy bien, no sé si todavía lo vi. Sí, 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 por ahí. Pero el voluntario tenía unos temas muy bacanos y ver que ahora lo están logrando y a nivel mundial que ya los artistas internacionales como Balvin, como Arcángel, todo tipo de artistas se están fijando ya. Eso es lo único que pasó en Colombia hace muchos años. Está habiendo la misma historia y eso le va a abrir muchas puertas a México en la industria musical, tanto en audiovisual como para todo crece. Las escuelas de baile, la bailarina, la moda, el fashion, todo se viene de la mano y lo están logrando de una manera muy grande. Es correcto, ¿no? Y con una identidad, con una identidad propia. ¿El Malilla ahorita tiene sus soldados? ¿Tres soldados? Increíble, increíble. Lo felicito. A ver si ahí también van a ir a saludarlo, ¿no? Lo felicito, lo felicito. Oigan, estuvimos ayer con piso, antier más bien, el miércoles. Con piso. Si no recuerdo, con piso 21. Sí. Le preguntamos, yo tengo que saldar esta pregunta, ¿no? ¿Quiénes son los papás del reggaetón o de Medellín? Y yo, no, sí, golpe a golpe y final y chaco. Y yo, yo quedé claro de eso, ¿no? Porque recuerdo la última vez que platicamos, ¿no? Y yo dije, güey, es buena clave esta, ¿no? Que mucha gente se la final y chaco. Ajá, así. Pero ya me contaron ustedes los inicios, todo el rollo desde 96, ¿no? 95, 98. En 2000 empezaron, ¿no? ¿Estaban ustedes ahí? 98 empezó golpe a golpe, como rap. 2002 fue el giro a reggaetón. Y éramos 4, después 3 y en 2005 quedamos como un dúo. Es correcto, pero obviamente agarró mucho Fallen y Chaco también de ustedes, ¿sabes? Entonces es como importante, ¿no? Digamos que generacionalmente ellos entraron muchísimo después. Nosotros ya teníamos un movimiento, pero eso se le atribuye a Palma ese nombre tan grande que todos los artistas le dan a Palma, mister, porque es que digamos que Fallen y Chaco eran unos artistas independientes que estaban brillando. Correcto. Golpe a golpe venía, aparte, con Palma, y Palma estaba apoyando un movimiento de más de 80, 100 artistas. Vale. Entonces es un movimiento más un artista. Valen, claro. Ellos estuvieron, digamos, en el momento que... Explotó. Estuvieron más exposición que nosotros, porque nosotros sí veníamos totalmente underground para arriba. Estaba durísima, ¿no? Pero se les da también que llegaron a poner canciones en... Su estilo, su estilo colombiano. Es correcto. No, pero yo siempre... Todo el mundo tiene valor, todo el mundo hace parte de ese crecimiento. Nosotros no somos de las personas que decimos, es que nosotros somos... No, nosotros compartimos con mucha gente ese engranaje que logró que la máquina se moviera. No, durísimo. Bueno, oye, ahorita conviviendo con el reggaeton mexicano, hay que encargarnos de también hacer esas conexiones, ¿no? Sí, que ya... Ahorita vamos para el estudio, hacer cositas. Es correcto, hay que hacer algo ahí. Oigan, pues nada, algún consejo que le puedan dar a todas esas nuevas generaciones, no solamente mexicanos, también colombianos, puertorriqueños, que le metan al género urbano, pues para que no dejan la esencia, ¿no? Yo creo que lo dijimos ahora, también es que busquen una identidad, y eso se está logrando, porque yo ahorita te contaba por detrás que tratamos de hacer reggaeton mexicano en Colombia, y nos causó dificultad, porque ya tienen un sonido característico, entonces si tú encuentras ese sonido, no te dejes como desviar, digamos que golpea a golpe, tú lo escuchas y sabes que es golpea a golpe, cuando encuentras ese sonido particular, sigue esa línea que le vas a pegar algún momento, como dicen, al hit. Ese es uno. Un consejo muy importante es que empezaron como un movimiento, ¿cierto?, de varios artistas, que por favor no se metan en la cabeza de ese ego, de ser el primero. Yo soy el artista que llevó el reggaeton de México a otro nivel, yo soy el artista que ganó el primer premio. Que no piensen en dependiente, que piensen en equipo. Porque cuando se rompe eso, cuando uno empieza a escalar más que los otros y no apoya al género, pues está haciendo un daño, porque puede crecer más la familia. Entonces que sigan trabajando en equipo, que llegan más lejos. Uno caminando solo llega más rápido, pero caminando en equipo llega más lejos. Es correcto. ¡Fueleteros y gente de Urbánica! Mister de Equipo, Pequeño Juan, honor tennos por acá, leyendas de Palma. Desde la Palma, ¿no? Desde la Palma, sin playa, directamente hasta México. Felices, felices de estar aquí compartiendo. Recordándoles, pues, que este fin de semana todavía hay más shows, así que la gente tiene que, bueno, hoy sábado, hoy domingo, asistir a esos shows. Duolísimo. Ponerse pilas, ¿no? Alex, hay que despeguernos, que nos sigan en redes sociales para que vean todo este contenido, la gente de radio, ¿no? Es correcto, mi Dani, que se vayan a seguirnos en Instagram, a XFM, Dani Floteo y Alex Twente, un servidor. Aquí andamos, bro. Tenemos a golpe a golpe, no se lo pierdan. Leyendas siempre, ¿no? En Urbánica. En Urbánica, sin tú aquí tú estás en nada, ¿no? ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Chao!